Son las conclusiones. Heidi, contigo empezamos. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de esta charla interesante y webinar de lo que es la reactivación del turismo en Bolivia y justo con turismo comunitario? Heidi, te escuchamos. Gracias. Bueno, aquí hay muchas conclusiones por sacar, pero más que conclusiones, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. De todas formas, creo que es muy importante reflexionar de todo lo que se ha ido hablando hasta ahora desde un punto de vista del territorio como es el SAC. Más crítico aún, desde el lago Titicaca, que es tanto lo hemos ovacionado y promocionado como el mejor lago, el alto sagrado, y tan sagrado es, hay que cuidarlo. Por estos temas de reactivación, obviamente necesitamos estar trabajando más conjuntamente con varias instituciones. Es momento de trabajar todos juntos por un mismo objetivo, ¿no? Y ya dejar de lado, trabajar individualmente ya un sector, ya un municipio por un lado, o tal vez comunidades por el otro, o el Estado buscando otros objetivos. Entonces, yo creo que ahora es momento de trabajar y apoyarnos. Repito nuevamente el lema que nosotros utilizamos, y que es de reencontrarnos, reconocernos y apoyarnos. ¿Para por qué? Para poder justamente salir de esta pandemia, salir de esta crisis, tanto económica como de salud, y seguir adelante. Y más que todo invitar a todos los que nos están viendo a través de tu canal, Mera, que pues nos dediquemos de más tiempo de conocer nuestro país, ¿no? De conocerlo, de cuidarlo, porque todo lo que no vamos a cuidar ahora, pues sí vamos a sufrir las consecuencias en el futuro, ¿no? Un caso claro de lo que nos hablaba Isaac, del lago Titicaca, qué tan lindo paisaje que tiene la isla Pariti, que pude estar ahí con Isaac. Podemos compartir unos eventos culturales tan hermosos que tienen allá, pero si realmente tú no conoces tu país, jamás lo vas a cuidar. Y tal vez ni sabes qué estás consumiendo. Entonces, es por eso que para la reactivación del turismo, pues nos apoyamos conjuntamente, y así como todos estamos en una situación difícil actual económicamente como de salud, pues todos tengamos empatía por todos nuestros hermanos del área rural, como también del área urbana. Gracias, Ponequita. Gracias a ti, G, todavía no te vayas. Por favor, hermano Isaac, también para ti va la misma pregunta, ¿qué conclusiones también podemos sacar de toda esta charla, este webinar que ha sido muy interesante el día de hoy? Te escuchamos, hermano. Tal vez, a ver, sí, yo creo que, muy interesante la charla, pero yo creo que estas charlas más que todo nos llevan a reflexionar, ¿no ve? Cómo vamos a afrontar lo que viene. Exacto. Entonces, necesitamos informarnos, necesitamos conocer nuestro contexto, nuestra realidad, y también necesitamos, no sé, un poquito más apostar seriamente en el turismo comunitario, o sea, estoy hablando de mi municipio. O sea, las autoridades, si queremos desarrollar verdaderamente pleno turismo comunitario, necesitamos invertir, porque hasta ahora lo que se ha hecho es que las comunidades han ido caminando solo tal vez por propia cuenta de la mano de su potencial del patrimonio cultural arqueológico. En nuestro caso, ¿no? Otros casos son diferentes, como la Isla del Sol. Sin embargo, siempre hay cuestiones internas que también perjudican, por ejemplo. Ya mencionaba, en este caso de la Isla del Sol. Entonces, las comunidades son así, ¿no? Tienen de todo un poco, buenas, malas, pero si no hay un guía, digamos, o sea, yo creo que se pierde el zumbo también, ¿no ve? Entonces, para eso yo creo que el ingeniero Marco Vinicio, yo creo que es un experto, vale la pena escuchar el consejo, sus comentarios, y yo me llevo una buena lección de esta conversación. Simplemente, yo agradecer al ingeniero Marco, también a la hermana Heidi y a ti, hermana, por toda esta oportunidad, por este espacio de poder expresarnos y de mostrar un poquito cómo estamos las comunidades y cómo está Puerto Pérez. Y esto también es una forma de llamar atención a la gente, de mostrar qué tenemos como municipio, como comunidades. Y yo creo que hay que seguir trabajando de manera conjunta, o sea, en alianza entre comunidad, entre instituciones que trabajan el tema, entre organizaciones que nos pueden apoyar y de la mano yo creo que podemos caminar mejor en diferentes actividades. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti, hermano. El ingeniero Marco Vinicio también, ¿cuáles serían las conclusiones también que podemos sacar de esta gran charla que nos ha dado el ingeniero? Bueno, pues yo creo que de nuestra parte y de cada uno de los exponentes y participantes ha sido muy fuerte lo que nos ha dicho, muy profundo y muy reflexivo al mismo tiempo, ingeniero Marco. La escuchamos. Dicen que negativismo es muy distinto a realismo. Y mucha gente interpreta el realismo como negativismo. O sea, decir las cosas tal cual son, definitivamente cuando estamos hablando de superar problemas, crisis, y sobre todo crisis de dimensiones como estas, tiene que ser ante muchísimo realismo. La dosis de realismo tiene que ser muy grande. Por mucho que no nos guste esa realidad, eso es fundamental. Creo que en ese contexto, y haciendo alusión a lo que han dicho Heidy y Saka en estas conclusiones, definitivamente si hay algo, si hay un elemento común que convoca esta pandemia, es precisamente la unión, es hacer alianzas, es el trabajar juntos. Así como España hizo un refrán en Barcelona de que el turismo es tarea de todos, yo creo que precisamente ahí se encierra la razón fundamental del pilar básico para empezar cualquier reactivación hacia el futuro a nivel turístico. Es tomar conciencia, cada actor, el hotelero, el del restaurante, el tour operador, el gobierno local, la comunidad, cada actor debe tomar conciencia de que reactuar turísticamente, mi destino es tarea de todos, es responsabilidad de todos. Y cada quien tiene su papel que jugar y su rol que jugar. Pero para que eso precisamente ocurra, cada quien tiene que tomar conciencia de cuál es ese rol que tiene que tomar. Cuál es ese papel que debe jugar dentro del contexto del destino. Y eso solo me lo va a dar a mí la debida radiografía del destino para decir yo qué tengo y qué es lo que corresponde que cada quien haga para ir hacia el futuro a enfrentar el reto de reactivarnos. Eso es fundamental. ¿Ya? La peor de las cosas que se puede hacer para reactivar estos proyectos es empezar a ciegas. Es empezar pretendiendo jugar a Dios a que yo lo voy a hacer todo. Quien empieza de esa manera va a fracasar. No me cabe la menor duda. ¿Ya? Y yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que precisamente el aislamiento, la disgregación con la que trabajábamos antes ya no es oportuna. se requiere de que unamos todos los esfuerzos máximos para que podamos precisamente trabajar de una manera coherente en toda la dinámica que implica el reactivar un destino y sus diferentes operaciones a nivel turístico. Yo les deseo el mejor de las, las mejores de las, de los éxitos. Yo siempre me he preguntado como extranjero. Yo amo mucho a Bolivia. Bolivia para mí es mi segunda tierra. Es mi segunda patria. Y lo digo con, desde el corazón. Y nunca entendí, nunca logré entender y todavía no entiendo por qué Bolivia con todo su bagaje cultural, con todo su bagaje natural, no es uno de los grandes destinos mundiales. Es la cosa más absurda del mundo. Imagínense que mi país es siete, veintiún veces más pequeño que el país de ustedes. En mi país hoy llegan más de tres millones de turistas al año. Ni se aproxima eso a la, ni se aproxima a Bolivia a la cantidad de tres millones. Y Bolivia no debería estar recibiendo tres millones. Bolivia debería estar recibiendo siete, ocho, nueve millones de turistas al año. Tiene con qué competir a nivel mundial. Pero desgraciadamente el turismo todavía en Bolivia no ha sido un sector económico que realmente haya calado de manera efectiva en la mentalidad de los políticos. No lo han visto todavía. Porque si lo hubieran visto, obviamente que hubieran hecho todo lo necesario para realmente fortalecer a la nación como un destino turístico mundial. Y creo que eso dentro de un contexto de reactivar cualquier segmento turístico, no solamente el turismo rural comunitario, cualquier segmento turístico en Bolivia es algo que tiene que cambiar y que tiene que cambiar pronto. Y yo espero que realmente los nuevos gobernantes vayan a tener la visión. Y cuando hablo de gobernantes hablo en todos los niveles, ¿no? Vayan a tener la visión, porque esto empieza desde el municipio, departamento, hasta el nivel nacional. Vayan a tener la visión precisamente de darle el debido apoyo a la actividad turística. Tienen que considerar, tienen que ver, es una cuestión tan sencilla de hacer un repaso a la historia de Bolivia. ¿Qué le dejó tanta plata a Bolivia? ¿Qué le ha dejado tanto gas a Bolivia? Y un recurso que es renovable como el turístico, no se le ha dado el debido apoyo. Ahora viene, yo digo que cada una de estas etapas ha sido una borrachera con un tema específico, un licor específico. La plata, el estaño, el gas. Ahora viene el litio, también. Pero esos son recursos agotables. ¿Por qué no fortalecer aquellos recursos que tienen toda la capacidad, como los culturales, debidamente conservados, y como los naturales, debidamente protegidos, de ser sostenibles en el tiempo? Si se les da el debido trato. ¿Me entienden? Entonces, ojalá, ojalá que haya un cambio bastante drástico en ese sentido, porque definitivamente es absurdo lo que se vive en la nación desde el punto de vista de la subutilización tan grave que hay de las potencialidades turísticas que tiene la nación. Gracias. Claro, muchísimas, bueno, muchas gracias a todos por participar. Y bueno, justamente de nuestro amigo Denis Durán en la transmisión nos dice, muchas gracias, ingeniero Marco Vinicio, por las reflexiones. Realmente, más que todo, ha sido muchas reflexiones que nos ha dado ingeniero Marco, también le agradecemos. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias y creo que va a ser hasta la próxima. Y también yo creo que van a dar sus palabras de despedida, creo acá, Heidi, el hermano Isaac también. Heidi, te escuchamos. Muchas gracias, Pamela, por el espacio. Igualmente, muchas gracias al señor Isaac Calizaya, al señor ingeniero Marco Vinicio, por todas las disertaciones, por todas las reflexiones. Y más que todo, que, bueno, sigamos trabajando, sigamos realizando estas acciones, ya que siempre necesitamos, para reactivar el turismo, pues no nos quedemos solo en la reflexión, sino también en la acción. Que eso va a beneficiar mucho a todos y vamos a poder hacer mejores acciones en el futuro y justamente buscar esa unión. Muchas gracias a todos. Gracias, Heidi. Hermano, ¿y están también tus palabras de despedida? No, más bien, voy a ser breve. Más bien, muchas gracias por la oportunidad. Y es un gusto escuchar al ingeniero García, ¿no? Y también saludos desde aquí, La Paz, Bolivia. Ojalá algún día tengamos oportunidad de conocernos y visitar Isla Parite, ¿no? Puerto Pérez, más que todo. Y gracias, estimada Heidi. También, estimada Pamela, por favor, hasta otra oportunidad. Saludos. Claro que sí, hermano. Muchísimas gracias. Saludos igual. Y bueno, pues, ingeniero, también muchísimas gracias. En nuestro chat, ahí lo tenemos, el número del ingeniero. Ya les he compartido, también para que internamente hagan algunas preguntas o para que también les guíe internamente a nuestros expositores. Así es, y bueno, justamente sus palabras, ingeniero, de despedida. Y muchísimas gracias por esta reflexión que nos ha hecho Darío, creo, no solamente a mí, a todos en sí en general, y también por la reacción que han tenido los, estaban viendo todos los seguidores y han tenido esas preguntas que realmente, y es nuestra realidad, que siempre nos van a estar escociendo en nuestra cabeza, para reactivar el turismo y hacer el turismo comunitario, el turismo en Bolivia, y hacerlo realmente, yo creo que con el corazón y con ese entusiasmo y con esa pasión también que nos tienen que llevar con esa reactivación. Ingeniero Marco, también lo escuchamos, sus palabras de despedida. No, yo agradezco muchísimo la oportunidad. Es un placer, como les dije, Bolivia es mi segunda patria, cualquier cosa que sea cooperar con Bolivia, con muchísimo gusto. Lo único que les recomiendo, yo he vivido en Bolivia más de 20 años. Tengo familia boliviana, mis hijas son bolivianas, están aquí conmigo en Costa Rica por cuestión de estudios. Pero, siempre creo que tienen que mirar un poco más, con mayor, yo diría con mayor positivismo, pero sobre todo con mayor sensatez el tema turístico. Yo siempre creí que, o siempre dije en varias de las conferencias que yo di, y seminarios que di allá, yo dije que un reflejo, precisamente, o la radiografía más exacta de la condición del actorado, de todos los actores que tienen que ver en turismo, lo refleja el mismo hecho que el país todavía no haya logrado posicionarse mundialmente como se debe. Para mí es un destino subutilizado. Les reitero, podría estar produciendo muchísimo más dinero, tanto a nivel comunario como a nivel no comunario. y creo que en ese sentido hay un gran reto todavía por afrontar, especialmente por parte de la clase política, que debe despertar a tomar conciencia de esas potencialidades. Pero es el sector turístico el que tiene que saber, hacer entender a estas personas el potencial que tiene el sector. No tiene que quedarse con los brazos cruzados esperando que el papá Estado vaya a remediar las cosas, porque eso no va a ocurrir. ¿Ya? Vean, por ejemplo, Costa Rica hoy es destino turístico, pero primero que todo, no fue inicialmente costarricenses los que levantaron el país turísticamente a nivel mundial. Fueron extranjeros. Posteriormente ya empezaron a ver la cosa los locales y empezaron también a contribuir. Pero fue al final toda una dinámica del sector privado la que hizo que el país surgiera. Posteriormente vino el Estado y lo consolidó el posicionamiento. ¿Ya? Entonces, hay que ver qué es lo que ha pasado en otros destinos y ver qué es lo que puede hacerse en Bolivia para cambiar esa realidad. Porque yo veo que han pasado. Ya les dije, he tenido más de 20 años viviendo allá y he visto la misma tónica. O sea, hay algo que no permite que el sector no se desarrolle como se debe. Hay que encontrar ese algo, hay que detectar dónde está la falla o dónde están las fallas y ver cómo se enmienda eso lo más rápido posible para que realmente el país pueda disfrutar, el país y toda su nación, ¿no? Pueda disfrutar de los beneficios, de las bondades que les puede dar el turismo. Yo sí les digo algo. Si le apuestan a eso, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Porque es debidamente gestionado. El turismo es un desarrollo bastante sano para una nación. ¿Ya? Y si es enfocado sobre un tema como el turismo rural comunitario, que creo que todavía queda muchísimo por, muchísimos retos por tu suco para crecer y para hacer crecer a este tipo de turismo en Bolivia, porque sí va a ser un segmento que va a ser mucho más requerido todavía que lo que se requería antes. La gente se va a inclinar, se va a inclinar más hacia el futuro por ese tipo de experiencias que solamente se la va a poder dar un turismo rural comunitario. No se la va a dar ni un hotel boutique, ni un hotel cinco estrellas. ¿Ya? Entonces, esperanzas, obviamente que hay muchas, pero tenemos que hacer el enfrentamiento de todo ese reto con muchísima sensatez. Y sobre todo, siguiendo los debidos procesos. No alteremos las cosas para correr. Hagamos las cosas como se deben de hacer para realmente tratar de augurar el mejor de los éxitos al más mínimo esfuerzo que nosotros hagamos, pero que vaya a terminar en un gran éxito para cada proyecto, para el país, para el departamento, para un municipio, etc. Mil felicidades por el evento. Y reitero, muchísimas gracias a Heidi. Muchísimas gracias a Isaac. Un gusto conocerles y un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Pamela. Buenas tardes, Bolivia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para ustedes. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, ingeniero. Marco Vinicius, de Auditours. A Heidi Lima, también de la Red Tuzoco. Y también a Isaac Alizaya, de la Isla Pariti, municipio de Portóperos. Muchísimas gracias por esta charla. Ha sido muy interesante, muy impactante, como bien lo mencionaba. Y bueno, de mi parte, yo creo que este es nuestro primer webinar con el programa. Y bueno, estamos de acá para más adelante. Seguir también presentando los emprendimientos en diferentes municipios. Y también sabiendo sus problemáticas, como dijo el hermano Isaac, que es muy importante saberlo. Y más que todo, yo creo que curarlo a tiempo es mucho mejor antes que uno se arrepiente de lo que tiene y de lo que vale en sí, en lo que es el turismo comunitario. Así que muchísimas gracias otra vez. Y bueno, siempre están bienvenidos al programa El Turismo. Sana tu cuerpo y hacer feliz un día sin paz y amor. Pamela. Pamela. No se te olvide de invitar a la gente para el webinar del viernes. Claro que sí, claro que sí. Yo sé que va a ser de mucha importancia. No es porque yo lo vaya a hacer, pero sé que va a ser de mucha importancia porque obviamente voy a ahondar con muchísimo más profundidad muchas de las cosas que he dicho acá. Claro que sí. El 11 de septiembre están invitados todos a este webinar internacional también con el ingeniero Marco Vinicius. Y justamente van a estar, hay dos horarios en el cual están, hay uno de Bolivia y el de Costa Rica, inicia el de Costa Rica, inicia a las 14, no miento, 16 horas. Si más no me equivoco, ingeniero. El viernes va a ser así. A las 4 de la tarde de hora de Bolivia va a ser con Oruro. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque voy a hacer algunas referencias locales y entonces por eso estoy coordinando diferentes horarios. Bueno, eso usa. No?